Como profesora de este plantel, siempre me he esmerado en brindarle a mis alumnos amor y comprensión. Pero admito que ya no soporto ni un día más a esos gemelos. Dubán y Felipe Blanco no son niños comunes y corrientes. No lo son. Son muy extraños. Son criaturas imposibles de dominar. ¿Cree que ese es su trabajo en este colegio, profesora Cuestas? ¿Dominar a sus alumnos? No, 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 señor director. Lo que quiero decir es que para educar hace falta ejercer cierto tipo de dominio. Y con ese par de demonios no se puede. Porque además de indisciplinados son malintencionados y terriblemente perversos. No estar exagerando, profesora. La verdad yo tengo una impresión muy diferente de ellos. Me parecen unos niños sociables y muy tiernos. Ah, eso es lo que aparentan. Pero la realidad es otra. Sus travesuras son crueles. Yo a veces pienso que ese par de muchachitos está poseído por el mismísimo demonio. Por favor, profesora. Yo sé, yo sé que en el pueblo todos les rinden pleitesía porque son los nietos de Doña Perfecta Albarrací. Pero no debe olvidar los traumas que deben haber sufrido. Las barbaridades que dicen de los padres. El papá terminó muy mal. Y la mamá, la mamá es una mujer desnaturalizada que los abandonó a la buena de Dios. No puedo creer que usted esté aquí delante de mí. ¿Pensó que se libraría de mí tan fácilmente, Doña Perfecta? Pues no. Salí del infierno donde usted pretendía sepultarme. Estoy libre. Tiene que haberse fugado. De lo contrario, estaría pudiéndose en una cárcel. ¡Quiero ver a mis hijos! ¡Lo exijo! Usted no tiene nada que exigir. ¡Lárguese de aquí, de mi casa! ¡No quiero verla nunca más de mi vida! ¡Estoy dispuesta a recuperar a mis hijos! ¡Fuera de mi casa! ¡No sea tan atrevida! ¿Dónde están Felipe y Duván? ¡Fuera! Ellos deben saber que su mamá ha regresado. ¡Felipe! ¡Felipe Duván! ¡No lo tendrá que pasar por encima de mi cadáver! ¡Lárguese de mi casa o tú acabas de lo peor! ¡Haga lo que quiera! Yo los parí y vengo a recuperarlos. ¡Fuera! ¡Felipe! ¡No más que sucede! ¡Fuera! ¡Felipe Duván! ¡Dios mío! Nada que llegue a la abuela. ¿Por qué tardará tanto? ¿Para qué quieres que venga? ¿Para que nos regañe por culpa de la profesora Judit? La abuela sabe que la profesora Judit no nos quiere. Así que no nos va a regañar. Pues de todos modos yo tengo mucho miedo. Yo también. Como si algo malo fuera a pasar ahora. ¿Cómo me gustaría estar en este momento en la casa? Mis nietos no se encuentran aquí. Y así estuvieran no les permitiría verlos. Pero ¿cómo se atreve a venir a mi casa a reclamarlos si usted no tiene ningún derecho sobre ellos? No intente esconderlos. Porque de nada le valdrá, señora. Mi mamá está diciendo la verdad, Alicia. Los niños no están en la casa. Y usted no debió entrar por la fuerza. ¿Qué se puede esperar de una asesina? Una perfecta. ¡Usted! ¡Usted es una maldita criminal! ¡Que me arrebató a mi hijo! ¿Para eso regresó Guardiola? ¿Para obligarnos a recordar esa infame tragedia? ¡Avergonzar a los niños que no tienen la culpa de nada! Regresé para hacerlos entender que no tienen por qué avergonzarse de mí. ¡Porque no soy una asesina! No, seguramente ustedes les han hecho creer. No digas estupideces, Alicia. Todos esos años les hemos ocultado la verdad. Y no vamos a permitir que usted venga a revelársela. ¡Esto sería injusto! ¡Injusto es que traten de negármelos! Después de haber pasado tantos años tras las regas. Si sobreviví a ese infierno, fue por la ilusión de volver a recuperarnos. Desde que los apartaron de mi lado, esperado este momento. Pues morirá esperándolo, porque jamás podrá reclamarnos. ¿Y ustedes? ¿Qué demonios miran? ¡Vayan a cumplir con sus obligaciones partidas de desocupados! Para su información, Alicia Guardiola, yo tengo la custodia de mis nietos. Usted perdió todos los derechos sobre ellos. No entiendo cómo se atreve a meterse en mi casa cuando debería estar pudiéndose en una cárcel. Las cosas han cambiado, doña Perfecta. Si recuperé mi libertad, fue porque pude comprobar mi inocencia. La misma ley que usted menciona le ha dado una segunda oportunidad para rehacer mi vida junto a mis hijos. No se puede rehacer lo que ya está destruido. Mentira. Todo lo que ha dicho usted es mentira, y mentiras, y mentiras. ¡Sálga de mi vista! ¡Ándese que llame a la policía para que la encierren tras las rejas de nuevo! Llame a quien usted quiera, doña Perfecta. Porque yo de aquí no me retiro sin antes ver a mis hijos. Alicia, por amor a Dios, no en peor la situación. Por una vez en su vida recapacite y entienda el daño que puede causarle a esos niños. O se retira, o la hago sacar a patadas de mi casa. ¡Todos ustedes, ayúdenme a deshacerme de esta intrusa! ¡Ayúdenme! Mamá. ¡Quítate de mi camino! ¡Mamá, mamá! ¡Ve toma de mi camino! ¡Cálmate! ¡Cálmate! Alicia, váyase. Por lo que más quiera, por favor, váyase. Se lo suplico. Saldré de esta casa. Pero no me iré del pueblo. De Trinidad no pienso marcharme sin mis hijos. Espero que le quede claro. Doña Perfecta. ¡Cierren la puerta de la calle! ¡Córran! ¡Apúrense! ¡Cierren las ventanas! ¡Todas las ventanas! ¡Ciérrenlas! Y usted, Teresa, ¡corra a la escuela y que no deje salir a mis nietos! ¡No, esa mujer no puede! ¡Esa mujer no puede quitarme los demás! ¡Esa mujer no puede quitarme los dos! ¡No, no, no, no! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡No, mamá! ¡Cuálmate! ¡Cuálmate! ¡Cuálmate, por Dios! ¡Ya! ¡No, mujer! ¡No puede quitarme los dos! 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 A ver, a ver, a ver, a ver. Cálmese, por favor, y explíqueme la clase de denuncia que viene a hacer doña Ofelia. ¡Ay, Dios! ¿Cuántas veces le tengo que repetir que el sinvergüenza de Sebastián Blanco se aprovechó de mi muchachita y abusó de ella? ¿De verdad le pasó eso tan terrible, Clarita? Sebastián Blanco se aprovechó de su inocencia. ¡Ay, deje de estar berriando como una chiva! ¡Y cuéntale todo al comandante Ríos, mi hijita! ¿Está segurito que cuando flojó las piernas se hicieron estaba yo?